Música Hoy iniciamos una estrategia que semanalmente estaremos llevando a diferentes barrios, diferentes localidades donde todas las entidades de la Alcaldía de Bogotá de forma articulada realizamos mejoramiento del espacio público intervenciones puntuales con corresponsabilidad con los comerciantes y residentes Hace poco vimos sobre la limpieza y sobre los vendedores ambulantes ya casi no se ve un vendedor ambulante y pues eso nos ha ayudado muchísimo para todos los locales Sí, habiendo seguridad estando la policía presente, haciendo los patrullajes así, sí, las ventas se empiezan a regular porque la gente ve la seguridad para caminar Música Me ha ido excelente, las ventas se han incrementado un poquito, no lo voy a negar y la organización del mobiliario de La Chaza ha sido mejor Música Alcaldía de Bogotá Música Música Música